Hoy venimos a revisar un Kia Bongo año 2013. Tiene 200.000 kilómetros, está carrozado con un furgón no refrigerado y es una versión bastante básica. No tiene ABS, no tiene airbags, tiene dirección hidráulica y no tiene aire acondicionado. Si tu próxima herramienta de trabajo va a ser un vehículo de carga, contratá a Cardoc para que lo revise. Lo primero que vamos a revisar en este vehículo es la carrocería. Tuvo un choque acá, entonces el faro está hundido. El paragolpe también está torcido para atrás. Es un furgón que tiene varios detalles. Obviamente que tiene 10 años y detalles va a tener. Las puertas funcionan bien, ahora vamos a ver el furgón por dentro, que vimos algún detalle estético y también funcional. Tiene varios rayones que se le ven normales de uso. Vimos un choque en el frente, acá es lo que vendría a ser el capó. Hay diferencias de tonalidades de los faros delanteros. O sea, tiene varios detalles. En 2013 un vehículo de trabajo 100 detalles va a tener. El techo de la cabina no lo vemos golpeado. Luces que están agarradas con un precinto. Son detalles que a la larga en un vehículo de trabajo uno lo evalúa en la compra y después lo detalles el dinero que tiene que poner arriba en comparación con otra unidad que puede haber a la venta. Como sabemos que tuvo un golpe adelante, o sea, vimos que entonces estructuralmente no movió nada el vehículo. Lo que si vemos es un óxido prematuro o no tan prematuro después de 10 años en este tipo de vehículo, que si uno lo controla o por lo menos lo pondera en la compra del vehículo, a la larga se va a terminar oxidando lo que es la carrocería. Ya vimos que adelante el chasis no tuvo ninguna deformación, tampoco toda la estructura. Vemos un poco de aceite, ahora vamos a ver el motor como si estuviera alguna pérdida de aceite o algo o no. Pero el chasis está sano de lo que es el camión mismo, ¿bien? Ya el furgón, la estructura del mismo presenta un óxido. Por acá vemos que está bastante oxidado. Los pisos ya vienen con un óxido bastante... Estos largueros que están por acá, estos tirantes, están todos oxidados. Con lo cual la estructura del furgón, si bien uno lo ve a visual bastante bien con algún rayón, está bastante comprometido. De hecho, cuando vamos a ver adentro el furgón, los pisos ya están bastante oxidados. Es una reparación que hay que hacer. Sobre todo si uno compra un vehículo de estos, pensando en alguna carga bastante pesada, ese piso no lo va a soportar y se va a seguir rajando. Lo que sí vimos es que si bien las puertas cierran correctamente, no le andan las cerraduras originales. Tienen puestos candados. Cuando venimos a ver un vehículo de trabajo, sabemos que tiene menos espesor de pintura que un vehículo de turismo. Entonces, vemos que este vehículo, si bien no le encontramos más silla, con ninguna de sus piezas, que eso es importante, ya presenta un óxido en lo que es la zona baja del parabrisas. Luego de que lo cambiaron, no quedó puesta bien la goma y se está oxidando. Pero bueno, a nivel general, sabemos que estéticamente la carrocería tiene bastantes detalles. Hay que ver si está contemplado en el precio o no. Cuando venimos a revisar la mecánica, sabemos que este motor ya cuenta con una asistencia electrónica. Entonces, sabemos que el motor, tanto en frío como en caliente, arranca perfecto, la verdad. Muy buen arranque. Así que esa electrónica ya sabemos que tiene algunos componentes que ahora lo vamos a medir con el escáner. Lo que sí vemos en el turbo es una gran humedad, ¿bien? En el caracol del mismo. Con lo cual, eso puede ya generar un consumo de aceite prematuro y alguna pérdida de potencia. Acá lo vamos a probar en el funcionamiento de la calle. Seguimos revisando la mecánica y vemos que el diferencial pérdidas no tiene, los amortiguadores tampoco, las cubiertas 70-80% de vida útil, o sea que todavía les queda una buena tirada de vida útil. Vemos acá que la caja de cambios, pérdidas no tiene en ningún lado. Eso está bueno. Vemos sí que el motor tampoco tiene pérdidas. O sea que eso del turbo que vemos por ahí no viene de una junta del motor o algo, sino es mismo el turbo, ¿bien? Lo que seguimos, ¿qué? El filtro de gasoil le desconectaba en el sensor. A medida que el motor fue tomado a temperatura, vimos que comenzó una vibración del motor que se transmite a la carrocería. Claramente lo vemos acá en el temblor del volante, ¿bien? Entonces, le enchufamos un escáner para escanear el módulo, que es el único módulo que tiene esta camioneta, que es el módulo de motor. Entonces, vamos a ver los códigos de fallos que tiene y vemos que tiene varios fallos. Con lo cual, electrónicamente, es una camioneta que hay que revisarla, ¿bien? Más allá de la humedad del turbo, que es el desgaste propio del turbo, hay un tema electrónico que no prende la luz de cheque en el tablero. En la prueba de conducción del camión vimos que al mismo le falta potencia. Eso puede ser debido al turbo, que ya vimos que tiene desgaste prematuro o el aceite que está perdiendo y algunos fallos electrónicos que los marcó la computadora. Luego, el funcionamiento del vehículo para 200.000 kilómetros es normal. Eso sí, le vamos a hacer las recomendaciones de trenes de rodaje porque tiene cierto juego libre ya el volante que hay que irlo corrigiendo permanentemente. En el tren entero hay algún componente seguro para corregir. Luego de haber acumulado la inspección del camión, le vamos a pasar un informe interesado en comprarlo digital para que pueda ver todos los puntos y quede bien detallado todo lo que vimos en el vehículo. Sobre todo las recomendaciones, en el caso de que lo compre, de mantenimiento preventivo que van a tener que realizar.